Nos encontramos en el municipio de Tlánepantla de Vaz, en esta exhibición. Vamos a ver un poquito más de cerca los autos. Aquí vemos más autos, ya están acomodándose algunos, de hecho la mayoría ya está terminado de acomodar. La zona Mustang, algunos integrantes, los autos atrás de ellos. ¿Qué decirle a la gente? ¿Qué va a haber aquí? Aquí una exposición de autos modificados. Muchas gracias. No dejes. Saludos.